¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a actualizar nuestra baraja de Alba's Strike con un poco de soporte de espia y Frightful. Así es que acompáñanos a ver cómo queda. ¡Yuuu! ¡Yee! ¡Unbox! Bueno, vamos a empezar por los monstruos y aquí voy a mencionar los monstruos que vamos a ir reemplazando basándonos en la receta anterior que les voy a dejar aquí en las tarjetas. Entonces vamos a empezar con estos tres, Keeper of Dragon Magic. Estabamos llevando tres y en esta ocasión en nuestra nueva versión los vamos a reemplazar con dos Despian Tragedy y un Despian Comedy. Estos nos van a ayudar mucho para recuperar un poco la mano y lo que es Despian Comedy nos va a ayudar a proteger a nuestros monstruos de espia y en algunas ocasiones también a nuestros monstruos de fusión para que sus efectos se cumplan. Ahora también en la receta anterior llevábamos dos Kaijus. En esta ocasión pues los vamos a reemplazar con un Adlibitum of Despia y el Dramaturgo de Despia. Este Adlibitum of Despia nos va a ayudar a recuperar fusiones que estén removidas o en nuestro cementerio y nos va a permitir revivirlas si es que utilizamos a Adlibitum of Despia como material de fusión. Y bueno, en el caso de Dramaturgo este nos va a ayudar a negar el efecto de algún monstruo cuando se invoque, ya sea en este caso solo si es de fusión, Sincrox y Z o Link. Entonces si alguno de esos monstruos de ese tipo se invoca podemos seleccionar uno de ellos y negar su efecto. También si este es utilizado como material de fusión se va a invocar de forma especial en el campo. Y bueno, también en la receta anterior llevábamos a lo que es dos copias de Albion. Vamos a sacar una y también a Artifact Sight. Entonces estos los vamos a cambiar por este de aquí que es Edge Imp Chain. Esto nos va a ayudar a hacer un mejor uso de los recursos. Y este lo vamos a utilizar principalmente para pagar nuestros costos de algunos efectos que vamos a ver más adelante o incluso utilizarlo como material de fusión. Cuando es enviado desde el campo o la mano al cementerio nos puede agregar una magia Freightful que vamos a ver más adelante. Y bueno, vamos a pasar ahora con lo que son magias y trampas que estamos cambiando. Y vamos a empezar con Pot of Extravagance. Ahora como nosotros también movimos el extra deck pues ya se nos hace un poco más riesgoso utilizar esta carta porque se puede remover alguna de nuestras fusiones de alto impacto. Entonces eso lo vamos a tratar de evitar. Y lo vamos a estar reemplazando por 3 Branded Opening. Y esta nos va a permitir descartar una carta y tomar uno de nuestros monstruos de espia del deck. Y ya sea que lo invoquemos en el campo en modo de defensa o lo agreguemos a la mano. Ahora también tiene un efecto muy relevante en el cementerio que si una de nuestras fusiones va a ser destruida podemos remover esta carta del cementerio en su lugar. Y bueno, lo que vamos a tratar siempre es que vamos a tratar de descartar monstruos que nos generan un efecto adicional. Por ejemplo, podemos descartar a este Edge in Chain o incluso a este de aquí que es Despian Tragedy. Ahora también estábamos llevando dos de estas magias Branded y Trampas. Entonces estas las vamos a estar reemplazando por esta que es Branded in Red. Esta nos va a permitir recuperar un monstruo de espia o Fallen o Falvas desde el cementerio y después de eso hacer una invocación por fusión removiendo los materiales desde la mano o el cementerio. El monstruo que se invoca de esta forma no puede atacar de forma directa en este turno. Ahora también llevábamos tres Back to the Front para hacer el lock con Sight pero en esta ocasión pues como ya la vamos a sacar la vamos a cambiar por tres de Freightful Patchwork. Entonces esta es una magia que nos va a ayudar a hacer un uso de los recursos muy bueno porque cuando la activamos nos va a permitir añadir a uno de estos a un Edge Imp Chain y después a una polimerización. Entonces esta carta junto con este de aquí nos van a permitir estar reciclando y de alguna manera añadiendo unas polimerizaciones a la mano. Entonces es una carta muy buena y pues la vamos a llevar también en esta nueva versión de nuestra baraja. Ahora también vamos a sacar una copia de Dark Ruler No More y There Can Be Only One y las vamos a cambiar pues por las dos polimerizaciones y pues bueno vamos a pasar a lo que es el Extra Deck. Aquí vamos a quitar llevábamos estábamos llevando tres copias de cada uno de estos entonces vamos a sacar uno de cada uno de ellos y en su lugar vamos a meter lo que son dos Masquerade de Blazing Dragon. Esta es una carta muy buena ya que nos va a permitir ir consumiendo los puntos de vida del oponente poco a poco ya que cada vez que el oponente va a activar un efecto tiene que pagar 600 puntos de vida. Y pues bueno por último vamos a sacar también de este me parece que estábamos llevando también tres y de este dos entonces vamos a quitar estas dos copias y las vamos a cambiar por Despian Proskenion y por Despian Quaertis. Entonces por ejemplo Despia Proskenion nos va a pedir un monstruo de espia más un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad pero además de eso nos va a permitir ya sea remover un monstruo de fusión XYZ, Synchro o Link del oponente o invocarlo de forma especial a nuestro campo y también tiene otro efecto que si destruye esta carta destruye un monstruo en batalla se le va a infligir al oponente el daño igual al ataque o defensa lo que sea que sea mayor y también vamos a llevar a este Despian Quaertis que es un Despia más un monstruo de luz y oscuridad y bueno este tiene el efecto de que puede cambiar el ataque de todos los monstruos en el campo a cero, los puede hacer a cero excepto los monstruos de fusión que sean de nivel 8 o mayor y también tiene otro efecto de que cuando deja el campo por una carta del oponente pues podemos invocar o agregar a la mano un monstruo Faleno Falvas o Despia desde el deck y bueno pues ya voy a mostrar rápidamente lo que se quedó o lo que no cambiamos de la baraja igual si ya viste el video anterior pues te podría saltar esta sección entonces vamos a empezar otra vez con los monstruos vamos a llevar 2 Triple Gate Mercurier vamos a llevar 3 Spring and Skid que pues bueno es nuestra versión económica de Albuver Jester of Despia vamos a llevar 2 Fallen of Alvas aquí nada más un Albion de Shrouded Dragon 2 Effect Baler y por último vamos a llevar 3 Ogre and Snow Rabbit del lado de Magias y Trampas vamos a llevar también 3 Branded Fusion 2 copias de Dark Ruler No More vamos a llevar Branded Retribution Gold Sarcophagus Caught by the Grave y por último un Branded Blast y también un Branded In White y pues bueno el resto del extra deck que es este estamos llevando 2 Mirror Jade 2 Lubeleon 2 Albion 2 Titanic Land y por último 2 Sprint y un Brigand pues vamos a empezar con los combos nuevos en esta ocasión vamos a usar 3 cartas y este combo es más que nada para explicar un poco cómo funciona el motor de Freak 4 entonces para este combo necesitamos simplemente Branded Opening y este esta carta de aquí Patchwork y un monstruo ya sea de luz u obscuridad puede ser cualquiera entonces vamos a empezar el combo activando Freak 4 Patchwork entonces cuando lo activamos nos va a permitir añadir un monstruo ImpChain y también una polimerización entonces ahora vamos a usar lo que es Branded Opening y vamos a descartar a ImpChain este como les dije en la sección anterior casi siempre lo vamos a utilizar para pagar costos entonces lo vamos a descartar y pues nos vamos a invocar en esta ocasión un Despia puede ser en este caso vamos a traer a Tragedy y pues bueno ahora se va a activar el efecto de nuestro ImpChain que nos va a permitir añadir a este de acá a la mano y pues bueno ahora lo que sigue es pues hacer uso de polimerización vamos a fusionar a Bailer que es nuestro monstruo luz con nuestro Despia and Tragedy y vamos a traer a nuestro más este dragón Mascrade y pues bueno ya en el cementerio este Despia and Tragedy nos va a activar va a activar su efecto para agregarnos un monstruo Despia del deck a la mano y pues en este caso podemos ir por el Dramaturgo o puede ser también Ad Libitum dependiendo pues también la condición de que tengamos en el campo pero en esta ocasión nos vamos a traer a lo que es el Dramaturgo y pues bueno prácticamente así acabaría la primera parte de nuestro combo con el pues dragón de Mascrade entonces pero tenemos al finalizar nuestro combo vamos a tener estas dos cartas en la mano que en sí mismas pues nos van a permitir invocar nuevamente a otro dragón Mascrade entonces es muy bueno este motor sobre todo para ir teniendo siempre una jugada para hacer entonces bueno vamos a ejemplificar digamos que en nuestro turno en el turno del oponente nos destruyó nuestro monstruo y pues bueno ya es otra vez nuestro turno y vamos a empezar otra vez con la jugada vamos a activar Patchwork nos vamos a agregar lo que es polimerización y Jim Chain y pues ya con estas tres cartas en la mano podemos activar polimerización fusionarlos para traer otro dragón Mascrade ahora los efectos en cementerio se van a activar entonces podemos activar cadena 1 Jim Chain y cadena 2 el Dramaturgo este como fue utilizado para como material de fusión se va a invocar en el campo y este pues nos va a añadir a el Patchwork que nos queda a la mano y con esto pues ya nos acabamos nuestro motor Freakfur pero pues invocamos dos veces al Dragón Mascrade y también al Dramaturgo de Despia entonces con este tenemos una negación de ya sea un monstruo XYZ Link o este Synchro y pues con este vamos a seguir quemando los puntos de vida del oponente y bueno vamos a pasar al siguiente combo en este vamos a utilizar tres cartas aquí vamos a utilizar Spring Guns Kit y cualquier otras dos cartas estas pueden ser cualquier cualquier carta entonces pues vamos a empezar con el efecto de Spring Guns Kit y aquí es importante que sea un monstruo tal vez si ya tenemos Branded Fusion pues bueno adicional a estas tres cartas un monstruo más porque vamos a necesitar un monstruo en campo para para remover bueno esto ya lo vamos a ver pero bueno vamos a empezar haciendo el Normal Summon de Spring Guns Kit y vamos a activar su efecto para agregarnos a lo que es Branded Fusion entonces este lo vamos a agregar a la mano y vamos a regresar alguna de las otras dos cartas que tenemos aquí a el fondo del deck como parte del efecto de Spring Guns Kit entonces ahora ya que tenemos Branded Fusion la vamos a activar y vamos a mandar a lo que es a Fallen of Albas y vamos a mandar también a Despian Tragedy y esto va a ser pues para invocar a Lubeleon ahora en cuanto llega a Lubeleon vamos a activar el efecto de Despian Tragedy en cadena 1 para agregarnos un monstruo de espia y el efecto de Lubeleon en cadena 2 entonces vamos a descartar la otra carta que teníamos en la mano para pagar su efecto entonces se va a resolver primero este de aquí vamos a regresar a Fallen of Albas al deck y este al extra deck para invocar a nuestro Mirror Jade y después se va a resolver el efecto de Despian Tragedy para agregarnos a nuestro Despia y en esta ocasión vamos a ir por Adlibitum of Despia entonces bueno este está ya en nuestra mano y ahora vamos a activar el efecto de Mirror Jade aquí es donde les decía que es importante que tengamos a otro monstruo porque lo que vamos a hacer es vamos a mandar a Albion para remover a Spring and Skid y bueno eso es si abrimos primero porque si nos va a segundo pues bueno ya podríamos remover un monstruo del oponente pero aquí digamos que estamos yendo primero entonces si removemos si no tenemos monstruo y solo usamos Branded Fusion pues bueno removeríamos a nuestro propio monstruo pero este lo necesitamos en campo entonces por eso necesitamos otro monstruo para removerlo a él y pues ahora vamos a pasar a nuestra fase final ahora en la End Phase se va a activar el efecto de Albion y vamos a setear una copia de Branded in Red y ahora en el turno del oponente en su Draw Phase podemos activar nuestro Branded in Red entonces Branded in Red nos va a permitir recuperar una de nuestros Despian en este caso va a ser Tragedy lo vamos a regresar a la mano y después vamos a hacer una invocación por fusión con los materiales de la mano o campo y los vamos a remover entonces en esta ocasión vamos a utilizar Adlevitum of Despia y a Mirror Jade entonces estos dos nos los vamos a remover para invocar al monstruo Nazquerade y ahora como Adlevitum of Despia fue utilizado como material de fusión vamos a activar su efecto para poder revivir una de nuestras fusiones que estén removidas o en el cementerio y en este caso pues vamos a revivir a nuestro propio Mirror Jade que removimos ya terminamos es el turno del oponente él va a tener que pagar puntos de vida para poder activar sus efectos y además tenemos nuevamente a Mirror Jade con su efecto nuevamente vivo porque dejó el campo y lo regresó entonces ya puede esta copia ya puede activar su efecto en el turno del oponente ya por último vamos a hacer un combo en el cual vamos a ver cómo podemos proteger los efectos de nuestros monstruos de fusión en este caso por ejemplo ante una carta del oponente como puede ser Effect Veiler o también Infinite Impermanence entonces este lo vamos a dejar aquí pero en algún momento el oponente nos lo va a jugar entonces vamos a empezar con lo que es Branded Fusion entonces en esta ocasión vamos a enviar a lo que es Fallen of Alvas y también a Despian Comedy y este justo es el que nos va a ayudar a proteger a nuestras fusiones entonces digamos que llega nuestro monstruo Lubeleon y vamos a activar su efecto vamos a descartar lo que es Dark Ruler No More o bueno cualquier otra carta para pagar su efecto su costo y aquí es donde nos pueden encadenar a Effect Veiler entonces nos lo pueden activar y seleccionar a este para negarlo entonces este sería la cadena 1 la cadena 2 y ahora vamos a activar como cadena 3 el efecto de Despian Comedy el efecto de Despian Comedy nos permite tributar un monstruo de fusión para invocarlo de forma especial ese el costo es el tributar la fusión entonces la vamos a tributar y ahora sí vamos a empezar a resolver esta es la cadena 3 la vamos a dejar aquí la cadena 2 que es Effect Veiler pues ya no tiene el monstruo que quiere negar el efecto ya no está en campo entonces ya no sería válido y cadena 1 sería el efecto de Lubeleon entonces este pues ya lo vamos a regresar al deck al extra deck perdón y este también para poder invocar pues a nuestra fusión que en este caso es bueno puede ser Mirror Jade bueno pues creo que en general ya cubrimos la mayoría de cartas que agregamos a esta baraja y pues bueno ya simplemente te voy a invitar a que te suscribas si es que te interesa seguir reforzando esta estrategia ya que vamos a seguir subiendo algunos videos con unas versiones pues ya un poco más competitivas y pues bueno hasta el próximo Yu-Gi-Oh! Box